¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos a este capítulo especial de Dr. Stone hasta el momento Así es, este episodio abarca en medio de la temporada 2 y temporada 3 Como un capítulo especial que dura una hora Y como dura una hora, lo estoy viendo en vivo en Twitch Nada más y nada menos, así es, este video está siendo grabado también en simultáneo con Twitch Así que si me ven interactuando un poco con el chat y con la gente Es porque seguramente están ahí en el chat tirando algún que otro comentario La idea es no estar demasiado ahí pendiente y distraerme mucho Pero ahí seguramente lo aviso para que no digan con quién está hablando este tipo ahí hacia la nada Porque obviamente el chat no se va a escuchar en el video Pero sí, yo lo voy a estar escuchando en el directo de YouTube Así que lo que se quiera pasar después por los canales de Twitch Acá estamos viendo lo que es Dr. Stone, estamos viendo Yu Yu Hakusho Y también estamos viendo lo que es Black Clover No ahora, pero ya más adelante ahí retomaremos con Black Clover en los próximos directos Así que bueno, arrancamos lo que es este especial de Dr. Stone Que abarca en medio de las temporadas, habíamos quedado que se iban a ir en el barco ¿No? Ahí estilo One Piece y hacia otros horizontes ¿No? A descubrir el origen del rayo, no me acuerdo bien a dónde se tiene que ir Así que eso seguramente lo descubriremos en este episodio Es probable que conozcamos ahí nuevos personajes Es posible que sí, ya lo veremos Y bueno, seguramente este video estará cortado en partes Para no subir toda la hora completa a YouTube Así que eso también está por verse cómo se subirá Así que bueno gente, para no hacer más larga esta introducción Que de por sí ya es bastante largo lo que es el capítulo Vamos a ponerle play a este capítulo Bien, bien, bien No lo entiendo ¿Por qué nos convocaron de repente? ¿Es una obra? ¿La luz misteriosa? Hace miles de años Oh Una gran luz misteriosa ¿Qué es? ¿Una especie de obra de teatro para los niños? ¡Uuuh! ¡No! ¡Qué maldota! Una obra teatral de cómo fue la petrificación Iba a decir cómo hicieron esas luces Pero es cierto que ya la temporada pasada Habían hecho focos, iluminaciones y demás Se derrumbaron en su totalidad Sin embargo Hubo un hombre Que jamás se rindió Y se preparó para cuando pudiera despertar Hablo de él ¡Shenku! Bien, es una obra de teatro Recopilatoria de todas las temporadas ¿No? Senku Ishigami Uno Dos Tres Cuatro Así fue Como Senku Decidió contar Durante milenios Para poder mantenerse conciente ¡Lacra! ¡Lacra! ¿Qué pasa? ¿Y por qué tiene que actuar Este chabón de Senku? ¡Oh! ¡El fuego! Ahí puso voz de Shengu Me gusta, me gusta ¿Tendremos opening en esto? Oh, el pásaro que estaba petrificado Después de enfrentarse al violento imperio de su casa Decidieron afrontar otro gran enigma Sí, para resolver el misterio del rayo petrificador Vamos a ir hasta el otro lado de la tierra ¿Y a qué? ¿Dijiste al otro lado de la tierra? ¿Qué? Pero más específicamente a dónde era Porque habían dicho, creo La respuesta es bastante obvia Vamos a construir un barco ¡Qué emocionante será! ¿Están listos? Un arca de... Dinoe Un arca de Shengu va a tener que armar Bien, o sea que es para esto, ¿no? Bien, el doblaje por lo menos es el mismo Genial, genial Me encantó Fue muy conmovedora Sin más triángulos Es una de una batalla de ideas sobre el barco Que todos vamos a construir ¡Ahhh! ¡Ay, qué! ¿Qué te pasa? Todo este competi sobraba al 10.000 millones por ciento Bien Shengu en acción en lo que es el capítulo Todos necesitamos entretenernos un poco Ah, son Magma y yo No creí que fueran a venir Siempre parecen unos vagos Pero hoy se ven bastante serios La gente de Ishikami vive del agua Por eso los barcos son mi especialidad Así que yo seré el único líder Ah, esto sigue buscando lo que es el liderazgo Voy a presentar las superideas que tengan No lo entiendo ¿Por qué hacen una competencia para esto? Es obvio que el ganador será Senkuo, ¿no? Sí, es muy raro Lo mejor sería que empezáramos a vivir Hay que ver cuánto tiempo tardan en construir todo el barcote Voy a presentar mi idea hasta el final Después de todo Mi grandioso barco ya está construido ¿Qué? Ahora compense más El resultado Ganará el que lo construya y no enseñe antes Esa hizo trampa ¿Ya empezó antes? Si no somos todos, cabernícolas No, no debo hacerlo No debo reírme de los subdesarrollados ¿Era muy barrera? No puedo dejaras con él Cómo será el barco de Io Andaba diciendo que ya lo tenía listo, ¿no? Estaba súper orgulloso por eso Ah, es verdad Déjanos verlo Yo no dije nada de eso No me diga que no lo tiene ¿Cómo se lo dije? ¡Ay, no! Es que lo dejé en alguna parte Muy bien Hay alguna balsa que es como de mi tamaño ¿Está todo bien, Senku? Magma ¿Las velas son de Mushiro? ¿Ah? ¿Qué es eso? Es como una manta de paja Ah, sí Supongo que son de algo así ¿Cómo de algo así? Y no me diga que no lo hizo él Pues muchas gracias, Magma Tienes razón Se nota que ustedes sí son gente de agua Y obvio la experiencia no tiene precio Pero ahora que sabemos Que navegar con velas de paja es posible Podemos empezar a construir esto Pero ¿Por qué hizo toda esta competencia entonces? Sí, sin duda este es el mejor Pero tardaremos siglos en acabarlo, ¿no? Creo que moriré antes de poder terminar ¡No lo diga eso, viejo! A menos que tengamos la suficiente ayuda Y claro, está todo el día No digan tonterías ¿Por qué razón creen que hicimos esa maldita obra de teatro? Para tener toda la ayuda de todo el pueblo Ahora tenemos el apoyo de todas las personas A las que les mandó su casa Somos nosotros y ellos Vamos a hacer un híbrido de ciencia y fuerza ¡Esto es que se quita! Bien, bien, bien ¿Dónde está su casa todo esto? ¿Estaba congelado todavía? No, parece de verdad un arca de Noé El arca de Senkus atrás de la acción Con un barco gigantesco como ese Será fácil llegar al otro lado de la Tierra, ¿no? Así es, siempre y cuando ¿Hacia dónde quieren ir? Hacia... Hacia América Latina Sudamérica ¡Su casa! ¡Ay, por favor! Sigue llorando ¿Cuánto pasó desde lo de su casa? Su casa me habló de ti Dijo que eras la mejor informante de los petrificados Tengo un trabajo, periodista ¿Pero periodista? ¿Tú? Flashback Esas serán mis armas como periodista ¿A quién quieres? Te conseguiré a quien sea que busques Yo... Es más para conectar con la gente Capitán de barco ¿Qué? No es secreto que estamos arriesgando mucho Al hacer un viaje hasta el otro lado del mundo A ver, estamos aquí La figura clave para la restauración mundial Será tener un capitán Con una habilidad de navegación De 10.000 millones ¿La capitana va a ser? Ya la veo Es esa isla ¡Allá vamos, capital! Oye, mi nami Nosotros vamos a construir un barco de vela Dudo que la gente de ahora sepa cómo navegar un barco de esos Ah, no, se fueron a buscar La verdad no creo que podamos encontrar a alguien en este mundo que domine los barcos de Vela Sí, 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 sí Por eso la están llevando Para que reconozca Aquí No, no dije nada Vamos, sigamos No me diga que será pariente de esta O pareja La academia nanami En este tipo de escuelas náuticas La navegación a vela era una de sus prácticas clásicas Ah, mirá vos Yo espero que algún profesor aún sepa cómo timonear un barco Y lo mismo sabía Senku Por eso se dirigen hasta este lugar Para despeterificar ¡Es hora de excavar en aguas! ¡Vamos a excavar y a excavar! ¡Yo! ¡Déjanos a vosotros! ¡Pero no somos gorilas, Senku! Bien, tendremos un nuevo personaje Acá en esto, ¿no? O sea, alguien que navegue Ponte esa vela ¿Piensas despertarlos a todos? Mejor no Ya queda poco fluido de desmoronación Y Homura destrozó la cueva milagrosa ¿Recuerdas? Bueno, es hora de buscar a alguien Que parezca tener experiencia Recuerdo que entrevisté a algunos de los profesores Cuando... Ese es... Ryuzui Es el nombre que dijo antes ¡Oh, por favor! ¡No lo vayan a escoger! Ya deja de balancear ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mengora habla ahora! Él tiene talento A medida que es un su casa 2.0 La pita madre Mientras menos grandote, mejor, ¿eh? El niño de la academia Nanami Era el famoso rey del transporte marítimo Tenía 200 millones de yenes Y él es el hijo Vidor y egoísta de la familia Nanami Ryuzumi Nanami Coleccionaba maquetas de vehículos Y barcos en botella Con su mesada de decenas de millones Que le daba a su papá ¿Qué? ¿Le daba decenas de millones? Pero él siempre anhelaba más Así que pidió que construyeran barcos de vela Por eso, estando en la secundaria Navegó alrededor del mundo En busca de placer Y lo hizo sin ninguna ayuda ¿Qué es lo que está tan joven? ¡Entonces es muy bueno! Definitivamente la experiencia es lo más valioso ¿No me escucharon? ¡Les dije que era un vividor! Su casa lo daba porque no soportaba A los que solo defienden sus intereses Obviamente no hay nadie más talento que Ryuzui O sea, tampoco necesitamos a alguien con demasiado talento ¿No? Alguien que lo sepa manejar más o menos Arranca igual, chabón Mientras más se te pongan en cuenta de fuera persona Que no sea un grandote, ¿eh? Claramente, lo que más nos importa es el talento, ¿no? ¡Oh! Ahí está despetrificándose La acción del momento Encima es bien grandote No aprendió nada a Senku, ¿eh? Aunque bueno, ahora le han tenido a todos los demás grandotes ¡No! Son todos rubios en esta serie Eso es lo que no me gusta, chabón ¿Qué onda? Si ya empiezan ¡Bien! ¿Tenemos opening en esta cosa? ¿Cómo viene la mano? Bien, bien Creo que es el mismo opening de la segunda temporada ¿O qué? O así terminaba la segunda temporada Doctor Stone Bien, bien, bien Ya tenemos ahí a un nuevo personaje Resucitando O más bien Despetrificándose En lo que es Este mundo de piedra, ¿no? Y bueno Al parecer es bastante egoísta Y demás cosas, ¿no? Aparte de ser un grandote Rubio gigante Y que parece un vikingo Tiene habilidades de navegación de barco O sea que Senku No aprendió nada De despetrificar A nada más Y nada menos que su casa El grandote Que casi se lleva Puesto todo el plan Y este Ya con esa introducción Que nos dieron De cuando se petrifica Decir Ahora van a estar todos a mis pies Ya me hace un poco de ruido Y me hace querer volverlo a petrificar Pero bueno Hay que ver como tiene el poder De charlar con la demás gente Porque también mucha gente Que estaba al mando de su casa Se podría dar vuelta Y ahora estar al mando de este tipo, ¿no? Y volvería a ser todo como antes otra vez Solamente que en vez de su casa El enemigo sea este tipo Grandote Que acaban de despetrificar Y volvería a ser todo Como antes, ¿no? De haber despetrificado a alguien Y que se le ponga en contra Por eso había que buscar Alguien que sí se patrimonial en el barco Pero que no sea Tampoco una amenaza física Para poder frenarlo Si es que este tipo se desbanda, ¿no? Así que, no sé La veo ahí contradictoria La situación Pero bueno Vamos a ver como se va a gestar de todo Por fin reviví No saben cómo anhelo el mundo entero Como por fin reviví Que también estaba contando Me anhelaba a mí No es cierto Mi Nami Ahora entiendo de qué estabas hablando Yo les quise advertir ¿Entonces ustedes fueron quienes me salvaron? Tengo que agradecérselos como pueda ¿Cómo fue? Les va a hacer un cheque ¿Diez mil, veinte mil millones? Lo que sea Ustedes escojan, por favor ¡Fran Suat! ¿Qué fue eso? Todo parece indicar Que no podría ser ni eso Siempre confíen En mi instinto Parece que la civilización cayó Tanto los Nami Como yo Perdimos nuestra fortuna entera ¿Yo? ¿Y qué quería hacer con él? Tienes razón Es impresionante Que lo hayas captado Así de rápido ¡Esta es mi oportunidad! ¡Muchas gracias por despertarme! Cada tiempo de hacerla a él, ¿no? Ah, después de cuánto Ahora, de quince minutos De estar ahí No siempre tienes que ir Por la vida Diciendo la verdad ¿Pero de qué estás hablando? Cada quien podrá tener su tipo Pero todas las mujeres son peñas Me equivoco Esa Ahí la tiene clara, ¿eh? Bien, 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 bien Y bueno Ya tenemos a nuestro capitán De barco, ¿no? Un estilo bastante raro Que le dieron la ropa Pero bueno Es lo que hay ¿Qué opinas, Ryusui? ¿Podremos ir hasta el otro lado de la tierra? Ay, no Obviamente esto no va a funcionar ¿Verdad? Un capitán acostumbrado A navegar con barcos Los modernos No tienen la habilidad necesaria Para que puedan No, está pinchando, ¿eh? Tipo como este de aquí Antes de que les responda Tenemos que proteger Tiene el marco ¿Cómo? El instinto de un marinero Subió la temperatura Estamos a 14 grados Tienes razón Estamos justo a 14 grados ¡Oh! La humedad subió a 90% Ah, yo creí que Desde que se especificó todo Hasta ahora El mundo subió a 14 grados Pensé que iba a decir eso Allá ha empujado el aire En Siberia Se acercan grupos Capilatus a 60 kilómetros por O sea que La tormenta de primavera Tendremos lluvia de mayo Y además de papá No se equivoco Pues eso es bueno ¿Por qué ese tal río azul sabe tanto? ¿Y por qué navegó Ida y vuelta Alrededor del mundo Buscando minitas? A lo loco, ¿no? Si estuviéramos en mar a pie Hubiera sido nuestro fin La madera es bastante débil O es como la madera Que se suele trabajar Cuidadosamente durante décadas O es muy seguro Cruzar el mundo Solo con esto Eso pensé Entonces haremos Un híbrido Será un pelero de motor ¿Es en serio? Ay, Senku Me estabas poniendo a prueba, ¿verdad? Para ver si aceptaba algo, Imperio Eres un descarado Ojalá hubieras trabajado Para los Nanami ¿Y qué usarán como energía? Para utilizar el carbón De baja calidad Que usen en sus hornos El viento Una basura como esa El barco se va a hundir Será imposible ir hasta El otro lado del mundo Si no tenemos Tiene que ser energía Eólica Oye, no entiendo ¿A qué te refieres? Es que esas cosas De la ciencia No se me dan muy bien Esos semillas De dolor que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal!